y ya la gente espero que estén bien comencemos allí vamos a ver el correo no pude conseguir el primer lugar en el torneo y es un tiempo impresionante bastante bastante bueno miren la diferencia casi 12 segundos de diferencia a no nada que ver casi a ver 6 segundos de diferencia tuvo que haberle tocado todo lo bueno al momento ya me sirve me sirve vamos con el desafío tú 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 ya tú 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 esperemos que nos vaya bien debo utilizar este poder lo más pronto posible bien ahora sí me puedo ir cuando chocar en el techo estoy feliz bien me sirve el último lugar quien será benny bueno uno menos vamos por el atajo que sólo sirve si uno lo hace con cohete si no nos sirve de mucho bien no 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 te vayas regresa no no fue igual quien perdió recién leylani no me fijé o roxy o mister happy otro está viendo para subirme no alcance a ver disco jimmy se fue bueno ya estoy en el top 3 voy a usar mi habilidad y estoy listo bueno ya red se fue y que quien queda el músico posiblemente sí pero está bastante lejos no va a ser me va a quedar acá listo no estuvo bien un giro ya me sirve me sirve a ver sí me sirve quiero poner este a ver si tengo ese color gratis ahora cromado sí lo tengo gratis bien bien me sirve ya esta es carrera vamos vamos a ver como nos va 3 2 1 vamos no no chocando con eso pierdo velocidad no todavía no ese el policial todavía no ya necesito chocar algunas cosas vamos es el doble ya no no me sirvió ese ese doble no vamos acá a ver que consigo acá no conseguí nada con no chocar con nada no no gira gira se me desconecto el control se me desconecto justo el control bueno no puede ser buen tiempo ahora y me van a pegar ni se me desconecto justo el control quiero ver cómo se ve ahí hay una buena foto me gusta cómo se ve voy a terminar la carrera o no para ver voy a hacer un tiempo lo más grande posible para 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 tú 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 ya el segundo intento hago algo mejor para 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 hace rato tuve que haber terminado la carrera la carrera pero bueno no se puede hay 1 43 me sirve me sirve a ver qué hay acá entienda nada que valga la pena ya vamos por dead bat a ley 2 1 ya me gustaría poner poner autos con personajes predes predefinidos sería genial así con cauto poner un personaje predefinido no sé me gustaría sería interesante vamos no cuidado gira 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 si uno va con el toro y uno tiene la dinamita si uno va de frente no le pasa nada pero si uno choca de lado ahí sí que hay daño no por acá no no justo me lo quitó y ahora estoy tapado ahí si era ahí sí no sé qué me golpeó pero fue algo no no este me sirve no porque me reinicia siempre me reinicia ahí no no me pasó justo eso uso teletransportación vamos con el pirata samsung presenta para papá no no me lleva la atención por ahora solo quiero jugar 3 2 1 bien no ya vamos con esto necesito el cohete 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 what que fue eso porque salde tan alto este doble sirve sirve pero la en la peor combinación de todas vamos 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 ya ahora el nitro todavía no ahora sí por acá ya ya tengo casi asegurada la victoria casi asegurada sí ya la tengo asegurada listo gane a ver quiero jugar con esta vamos vamos con la de nieve blizzard bay 3 2 1 ahora ya vamos que raro que el escudo no me no me proteja de esos de los de la habilidad de cada jugador no sé es raro cuidado por acá bien bien por acá no a ver que me va a nadar ya que me hagan explotar si al final tengo el reto para la cámara es raro la pantalla no ahí por lo menos este auto tiene mejor resistencia que los otros así que es un buen hay que pegarle al jetty para ganar un poco de velocidad y listo no todavía no pueden ganar si usan una teletransportación algo raro ahí le pegué ya gane a ver a ver a ver la playa 3 2 1 no salí mal 3 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 15 15 20 15 15 12 15 15 15 15 16 16 20 Vamos a ver que tal nos va 3, 2, 1 No Vamos No, no, no Bien Bien, bien, bien 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 Bastante bien A ver que me da Bien Me sirve A ver que me dan acá Todo depende de este poder Ya no me dan nada Me dan un toro Me sirve para el final Bien No chocar algo Necesito chocar cosas o si no, no vale la pena ir con el toro Si es el tema No Oh, justo se me acabó el toro Pensé que Duraba un poco más Todavía no me puedo No, si me teletransportaba pasaba eso Por eso no me quise teletransportar No me quería teletransportar Listo Ya Nos veremos en otro momento No hice un buen tiempo Pero lo voy a hacer fuera de cámara Así que adiós Chau 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 No 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 No